Gracias por continuar con nosotros acá en Puntos de Vista y como les comenté antes de la pausa comercial ya se encuentra con nosotros más que listo don Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua y él está en Washington y nos acompaña vía Skype. Bienvenido don Francisco, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy acá. Muchísimas gracias a vos, es siempre un placer estar en tu punto de vista y saludo también a los televidentes de Vox TV. Bueno, muchísimas gracias por siempre acompañarnos y de entrada pues comentar un poco a los amigos televidentes y preguntarle a usted, Washington está dando seguimiento a lo más reciente ocurrido acá en Nicaragua, me refiero al retiro de personalidades jurídicas de diferentes organismos incluyendo también medios de comunicación. Mira, increíblemente, porque no se puede negar que se ha bajado el número de muertos, el número de heridos, no estamos viviendo esos momentos tan cruentes que vimos en mayo, junio y julio. Bueno, Washington tiene la mirada puesta en Nicaragua como no lo he visto desde comienzos de los años 90. Y sí, después de la elección de doña Violeta Barrio de Chemorro, ¿verdad? Hay un pesimismo muy grande porque se pensaba aquí en Washington que iba a haber una respuesta razonable por parte del gobierno a la situación que se está dando en Nicaragua. Y ahora lo que estamos viendo, como dijiste vos, es una nueva campaña de represión, ya no con balas, ya no con la eliminación físicamente de los adversarios del gobierno, pero sí con una campaña sistemática para demantelar a toda la oposición, dentro de comillas, nicaragüense. Y digo entre comillas porque para Daniel estas personas son golpistas, son personas que quisieron derrocar a su gobierno, pero aquí en Washington y en Europa y en la democracia del mundo se ve la oposición como un grupo de personas que son mayoritarios en el país, que incluyen la mayoría de los andinistas y que lo único que quieren es que Nicaragua retome el camino de la democracia representativa y del crecimiento económico. Y mientras siga esta campaña contra las ONG, contra los medios de comunicación, contra todas aquellas personas que no están de acuerdo con el actuar del Carmen, la posibilidad de sacar a Nicaragua adelante cada vez la veo más difícil. Realmente quiero decirte, Elizabeth, que tengo enfermo el corazón por lo que estoy viendo pasar en nuestra patria. Don Francisco, retomar un poco lo que usted decía y es esta actuación inesperada por parte del gobierno. Muchos pensaban que el gobierno probablemente iba a acceder luego de que se aprobara el Combinado de Ley en el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué mensaje piensa usted que le está dirigiendo el gobierno de Nicaragua a Estados Unidos precisamente? Yo creo que el mensaje del gobierno de Nicaragua, no solo a los Estados Unidos, sino que a la comunidad internacional, y peor aún, al pueblo nicaragüense, es que no le importa la democracia, no le importa la economía, no le importa la imagen del país. Lo único que le importa al gobierno es permanecer en el poder en una manera que la vemos, por ejemplo, en Venezuela, y ya sabemos lo mal que está Venezuela. Mira, Elizabeth, yo lo que pienso personalmente es que todavía no hemos llegado a los extremos de Venezuela, pero vamos en camino hacia eso, y eso es realmente algo que es muy lamentable, muy triste para todo el país, pero también para el Carmen, porque en la medida que esta cuestión continúe, y mientras ellos continúen con esta represión, con esta conducta errática, va a ser más difícil para ellos lograr una solución en donde ellos no pierdan todo. Ahora, algo muy importante es, a estas alturas del partido, ¿Estados Unidos o Washington estaría dispuesto a revertir todas estas sanciones, o a revertir lo que conllevan estas sanciones contra Nicaragua? ¿O contra el gobierno de Nicaragua, más bien? Mira, la nueva ley, o proyecto de ley, que yo anticipo que la semana entrante, a más tardar, la va a firmar el presidente Trump, prevé exactamente eso que estás diciendo vos. Está explícitamente plasmado en el proyecto de ley, que hay una ventanilla, que en la medida que el gobierno demuestre flexibilidad, que empiece a conducirse con más respeto para los derechos humanos, y cuando el gobierno demuestre que realmente está dispuesto a permitir que el país retome lo que anhela, que es el retorno a la democracia a través de elecciones adelantadas, la presión norteamericana, e incluso la aplicación de las sanciones que están previstas en la mandez química, podrían ponerse en espera, ¿verdad? Pero la verdad es que parece que no ha captado ese mensaje Daniel y la vicepresidenta Murillo. Ellos creen que pueden ganar todo, y a como yo estoy viendo las cosas aquí, a como las estoy viendo en Nicaragua, yo creo que estamos llegando a una situación muy peligrosa en la política, que es una situación que yo la considero como una tormenta perfecta, perfectamente nefasta para Nicaragua, en donde uno de los dos lados puede perderlo todo, y lo ideal en la política es que haya un lado que pierda algo, pero no todo, y que el otro gane, pero no todo, ¿verdad? Excelente. También consultarle. En este sentido, ¿se ven venir algunas otras medidas contra el gobierno de Nicaragua, ya habiendo sido aprobado este proyecto, o más bien esperándose que se firme por el presidente de los Estados Unidos? A mí me llamó poderosamente, Elizabeth, la atención las declaraciones del vice vocero del Departamento de Estado ayer, en donde dijo que Nicaragua prácticamente había perdido su gobierno, su legitimidad, y que estaba desacreditado por estas acciones que son menos violentas contra individuos, que son menos cruentas, pero que realmente nadie se esperaba, ¿verdad? Ahora, lo próximo, después de la firma de Daniel Ortega, perdón, de Trump, del proyecto de ley, van a venir las sanciones propiamente dicho. Vamos a ver a una lista, no sé de cuántas personas, pero con cada día que continúe esta represión, esta desestabilización del ismo centroamericano. Eso es lo que me estaban comentando de una manera atónita varios norteamericanos ayer, porque ya no lo ven Elizabeth con un problema solamente nicaragüense, creen que ya con los problemas que hay con Costa Rica, con el número de migrantes nicaragüenses que se han instalado, no solo en Costa Rica, sino que en otro país del ismo, ya los norteamericanos están preocupados de que pueden empezar a llegar esos nicaragüenses a la frontera sur de los Estados Unidos y a México. Entonces, yo honestamente creo que vamos a ver cada vez más sancionados y no tengo la menor duda que ellos ya tienen un listado de aquellas personas, pero ese listado lo están juliendo y, desgraciadamente, creo yo, ampliándolo. De no escuchar la voz de Estados Unidos, ¿cuáles serían los posibles escenarios para el gobierno de Nicaragua? Mira, yo creo que el gobierno tiene que valorar el hecho de que está quedando totalmente aislado. Sus únicos amigos realmente, realmente son Venezuela, Cuba y Bolivia. Y Bolivia no tanto como antes, ¿verdad? Yo creo que Daniel estima que él tiene y cuenta con el respaldo de Rusia e Irán. Yo creo que finalmente no van a tener ese respaldo y que él se va a quedar totalmente aislado y no debe de olvidar, Daniel, que es mucho más fácil redemocratizar a Nicaragua que redemocratizar a Cuba o a Venezuela. Y él debería realmente medir las consecuencias ineludibles de las acciones que él está tomando. Don Francisco, ya para ir finalizando, ¿qué tan optimista se encuentra Washington respecto a que el gobierno de Nicaragua pueda acceder a las peticiones que está realizando para la restitución de derechos humanos y de democratización acá en Nicaragua? En junio y en mayo cuando inició el diálogo nacional, cuando llegaron dos representantes, uno del Senado y el otro de la administración a reunirse con el comandante Ortega, yo creo que había una cierta esperanza de que iba a imperar el sentido común y que el gobierno iba a comprender la situación mejor. ahora yo creo que lo que hay es una suerte de frustración acá porque el gobierno está reaccionando de una manera que realmente es muy primitiva. Primero, matando o reprimiendo a la población con hasta más de 500 personas muertas, más de 3.000 heridos, quién sabe más de 500 detenidos, quién sabe cuántos desaparecidos y ahora está esta represión individual. Muchos nicaragüenses que se han visto obligados a salir al exilio, que es un castigo muy grande para una persona Elizabeth, y segundo, con las acciones ahora contra los medios de comunicación y contra las ONG. Es decir, lo que hizo la Asamblea Nacional en dos días dándole trámite de urgencia, quitarle la personería jurídica más o menos 10 ONG, es algo pues que jamás se imaginaron acá que podría pasar y que no va a a a crear una situación favorable para resolver el problema sin que un lado de los dos pierda todo. Eso es el mensaje principal, aquí podría Daniel perder todo. Se sabe si el embajador Sullivan ha tenido la oportunidad de informar sobre lo que él ha logrado percibir u observar acá en Nicaragua. En primer lugar yo veo un embajador Sullivan que está muy activo, que está manejando una diplomacia de pueblo a pueblo muy positivo, que se está reuniendo a propósito de los medios de comunicación con la prensa, el nuevo diario que se ha acercado de la Iglesia Católica, lo vi en una purísima, lo vi en un par de misas con figuras notables de la conferencia episcopal, él está muy activo, pero yo estoy seguro que él está enviando informes cotidianamente a Washington sobre lo que está pasando en Nicaragua, pero no creas que solo él está dando insumos, porque aquí en Washington hay muchos latinoamericanistas que están viendo de cerca lo que está pasando en Nicaragua y que están muy conternados y alimentando al gobierno con estos insumos, al gobierno estadounidense. Le agradecemos mucho, don Francisco, por siempre compartir con nosotros su análisis sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿yo? Quisiera ser más optimista, pero en todo caso les deseo a ustedes en VOTV y a todos los compatriotas nuestros felices Pascua si es posible tenerla con la situación en Nicaragua y ojalá, ojalá que el año entrante, del 2019 sea mucho mejor para todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias don Francisco que también siempre esté en su casa acá en Puntos de Vista. Agradecidos con usted, ¿oyó? Muchas gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa Puntos de Vista. Como siempre, agradecidos con ustedes por dejarnos entrar hasta sus hogares con el análisis de todo lo que acontece en nuestro país y agradecidos con el equipo técnico que está detrás de cámara y en Control Master también porque ellos hacen posible que este programa pueda llegar a su casa en cada edición. Recuerde también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como VozTV y también en la plataforma digital como www.voztv.com.ni. Soy Elizabeth Reyes y también me puedes seguir en mis redes sociales. Un gusto, como siempre, que tenga un excelente día. Muchas bendiciones.